Esto se plantea hoy, programas de estudio que no se pueden completar, chicos que hace mucho tiempo no van a la escuela, un año 2019 que para muchos está perdido, prácticamente imposible de poder recuperar estos días, jamás se recuperan los días, pero por lo menos ir actualizando contenidos de un programa académico que evidentemente está hoy trunco. Bueno, esto es lo que pasa hoy, esta es nuestra realidad, pero a futuro, teniendo en cuenta que la situación económica financiera de la provincia es gravísima, bueno, ¿qué va a pasar de aquí a diciembre? Mientras tanto, estos paliativos, no clases particulares, o en todo caso, decíamos, algunos salones, uniones vecinales, que sirven también para contener a los chicos en otras actividades, y aquí hay que destacar el apoyo de los talleres municipales, donde los chicos también buscan un refugio para tener al menos su tiempo de estudios. La vecinal ha sido una escuela más para los chicos, debido a que nos proveemos de 23 cursos para toda la población, en realidad tienen profesora de apoyo escolar que los está recibiendo y dándole clases en este momento, profesora de inglés, para todas las edades, computación y después los diferentes talleres que ya son más manuales, el tema de peluquería, maquillaje, folclore y todo eso. Los chicos prácticamente al no tener clases, vienen en busca... Viven acá adentro, viven acá adentro ellos. Empezamos desde las 8 de la mañana y terminamos como a las 12 de la noche. Van saliendo de un taller y entran al otro. Sí, y siempre tenemos mamás que están todo el tiempo preguntando si estamos capacitados, si hay más cosas, si pueden poner a los chicos, si hay para más edades, es una pelea constante con toda la gente. ¿Cómo fue un boom entonces durante estos meses? ¿Hubo más alumnos? Sí, en realidad nosotros en este momento estamos con un límite, no nos dejan tener más alumnos de los que estamos teniendo por un tema de calidad, de curso. ¿Y es porque tienen pocas computadoras? No me imagino cuántas tienen. Muy pocas computadoras, en este momento estamos funcionando con 6 computadoras, de las cuales una se nos acabó de romper, así que son 5, pero permitimos que el alumno traiga su propia computadora para que aprendan mejor el curso. La alternativa que he buscado son talleres recreativos en las uniones vecinales y taller de apoyo escolar más que nada. Y la verdad que esta situación a todos nos está perjudicando, no solamente a los docentes sino también más que nada a los alumnos, a los niños que lo retrasan mucho. Uno como en la casa que trata también de ayudar, le haces ejercicio. Exactamente, sí, cada dos por tres estamos una o dos veces a la semana, alguna tarea, algo para que no pierdan lo que era el estudio básico que le estaban brindando en la escuela normal.